Allá abajo tenemos que llegar nosotros. Estamos en la punta de una montaña. No, no, Jorge. ¿Cómo, Jorge? Se le está yendo de cobajado. Dale, más de frente, Pablo. De frente, dale, más de frente. No están de costado. Ahí va, ahí va. Encará la de frente. Encará la de frente sin miedo. Dale, dale. Dale, eso, ahí va. Que vaya, que vaya, que vaya. No la frené, no la frené. Ahí va, ahí va. Dale, 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 dale. Sí, el Pablo. Dale, 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 dale. Ahí pasó. Ya pasó. A ver, tranquilo, Jorge. ¿Le decirle bien por dónde va a bajar? No, yo tiraría una pequeña diagonal acá. Y le daría de frente, y nada más. Y después ando buscando la huella. Cero freno delantero, Jorge. ¿Cómo estamos allá abajo? ¿Cómo lo ve, Pablo? ¿Ya está? Listo. Bueno. Ahí está bajando Jorge. Derechito, Jorge. Estás muy de costado. Dale derecho, dale derecho. No la bloquees de atrás, no la bloquees. Dale, dale. Hijo de puta. Dale de frente. No, no, no. Le estás haciendo colear. Que no colee. Dale, dale. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas con fe. Dale, dale, dale. Llevalo, llévalo, Jorge. Con primera puesta, llévalo, llévalo. Con ritmo, dale. Eso. Dale, dale, dale. Sin freno, sin freno, dale. Alba. Estamos fuскando,илévalo. ¿ of Jim? Gracias.